Una de las humoristas más importantes del país que además vive de su voz porque imita y hace cualquier cantidad de voces. ¿Quién? ¿Quién? María Auxilio. Ay, no callas. Marimondo, agárrate porque donde te pase, yo sé que te muere. No, pues Marimondo no puede. Cinco días, Marimondo no puede. Cinco días sin voz. ¿Qué? Cinco días sin voz. No, mi amor. Casi se muere esta mujer. Obviamente, le tocó parar todas sus actividades, hacer una pausa para recuperarse. Obviamente, fue del médico, todo lo demás, le dieron descongestionantes. Entonces, esto lo complementó con jengibre, con limón y con todos esos remedios caseros para que le fuera mejorando la voz. Pero esta mujer le tocó guardar silencio para su recuperación. Oye, pero Giri, pero esto aparte de todo esto, es un trabajo espiritual. ¿Ustedes saben lo que es dejar de hablar durante cinco días? Mari, yo me imagino que yo soy capaz de callarme cinco días. Inténtalo tú cinco horas. No, pero si no puedo ni cinco minutos, ¿también? No, 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 no. Es como estar haciendo mi pásana. Pero así como María Auxilio, o sea, es decir, ella tiene el don de la comunicación. Quiere decir que de pronto está abusando demasiado la garganta, ¿no? Hay un momento en que el cuerpo, si no descansas, te acuesta a la verraca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.